Cuando la lluvia llega, COPE 7 te invita a salir, porque la vida no se detiene. Cooperativa de Ahorro y Crédito 7, COPE 7RL, trae para ti útiles y multifuncionales paraguas y muchas capas. Son varios colores divertidos, conexiona el que más te guste. Llévatelo al instante al asociarte con 100 quetzales y sé parte del cambio cooperativista con COPE 7RL. Visítanos en Solorá, Santa Lucía, Autatlan y Nahualá o bien infórmate en el 7762 5048.